Hola, soy Alexandra Pereira, editora del blog Lovely Pepa. A comienzos de este año decidí comenzar una vida más saludable. Junto con mi entrenadora personal, Cristina Díaz, os vamos a proponer unas rutinas de entrenamiento y unos consejos nutricionales que seguro os van a ayudar a sacar lo mejor de vosotras mismas. Esta es una andadura que requerirá sacrificio y nos sacará de nuestra zona de confort. Pero vamos a motivarte para conseguirlo juntas. ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? Os acabamos de enseñar cómo integrar el ejercicio aeróbico cardiovascular con una rutina de core y glúteo para entrar en el metabolismo de las grasas y a la vez tonificar. Hemos respondido a vuestras dudas que habéis planteado en el blog de Alexandra Lovely Pepa y a través de las redes sociales. Debéis hacerlo en función de vuestro nivel de diferente manera. Pero os proponemos 30 segundos en los ejercicios isométricos y entre 20 y 25 repeticiones en los ejercicios dinámicos. Esperamos que os haya gustado esta rutina de ejercicios y os esperamos en el próximo vídeo.